¿Sabías que el Gobierno del Cambio está promoviendo el desarrollo de centros de interés que permiten que más de 22.000 niñas y niños integren sus motivaciones, conocimientos y experiencias dentro de esos contextos? La ciencia, la tecnología y la innovación son los pilares para que las niñas, niños y adolescentes de 715 centros de interés puedan explorar el mundo, estimular sus habilidades científicas y desarrollar conocimientos innovadores. Esta iniciativa impactará a más de 298 municipios y 90 entidades territoriales certificadas del país. Esto es avanzar con dignidad. Dos años de Gobierno, Gobierno y Colombia.